De manera constante, Bolivia es uno de los países de la región con el menor nivel de ausentismo en elecciones. Debido a la pandemia, ese nivel puede bordear el 15%, avizora el analista Carlos Cordero, quien además da cuenta de su relevancia en la votación del 18 de octubre. Es decir, de personas que, estando habilitadas para participar del proceso electoral, deciden quedarse en casa. De alguna manera va a facilitar que los partidos políticos alcancen sus objetivos con mayor facilidad. Si es mayor el número de participantes, pues los partidos políticos necesitan mayor cantidad de votos para alcanzar sus objetivos, ya sea el 50%, el 40%, etc. Cuando baja el número de electores, también baja la exigencia. Por su lado, el analista Marcelo Arequipa da cuenta que el ausentismo puede reducirse en la medida que surjan candidatos antisistema. En este caso, asegura, ese error lo cumple Luis Fernando Camacho. Hay momentos en los que el ausentismo se reduce mucho, y esos son momentos en los que aparecen candidatos o aparecen líderes políticos que son antisistema. El 2005 fue un momento, por ejemplo, en el que hubo una alta participación, muy alta participación respecto a otros procesos electorales, porque justamente había un candidato que se presentaba como antisistema, y ese candidato se llamaba Evo Morales. En este caso, en este momento, el candidato más antisistema lo tiene el bloque antimacista, y está representado por el señor Camacho. Sin embargo, Cordero avisó que el nivel de ausentismo afectará a la votación del MAS debido a su pasado político. Forman parte de los que simpatizaron y los que votaron por el movimiento al socialismo. Por lo tanto, el MAS se verá el más afectado. En cambio, los otros partidos, sobre todo los de la oposición, los electores sienten como una especie de liberación, de participación sin temor a una especie de represión que antes había. Para las elecciones del 18 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral habilitó a 7,3 millones de votantes. Analistas políticos afirman que el ausentismo en las elecciones podría beneficiar al MAS. Afirman que el MAS cuenta con voto militante que no teme al coronavirus, mientras que la gente de la ciudad tiene miedo a enfermarse y podría decidir no ir a votar en los comicios del 18 de octubre. Analistas políticos consideran que los resultados de las últimas encuestas demuestran la inclinación de las personas sobre su apoyo a cierto candidato. Sin embargo, piensan que el día de las elecciones se definirá realmente quién acaparará a los indecisos. Uno de los criterios en los que hacen hincapié es el posible ausentismo por temor a contagios de COVID-19. El doctor César Cabrera considera que esta situación solo beneficia al MAS. Beneficia al MAS porque en el área rural han mantenido una teoría absurda de que el COVID era un invento del imperio de la derecha. No le tienen miedo y su nicho electoral básicamente del MAS está en el área rural. A diferencia en las ciudades, hay gente que le teme mucho a esta enfermedad y va a generar un ausentismo seguramente mayor del que se produciría en un Estado normal. La analista María Teresa Cegada afirma que el voto duro que tiene el MAS, principalmente en las provincias, podría inclinar la balanza en su favor en caso de que haya ausentismo el día de los comicios. Normalmente las bases del movimiento al socialismo son bases sindicales que han demostrado en estos años que funcionan de una manera monolítica, no hay una instrucción y las bases cumplen con esa instrucción y esos sectores justamente están asentados sobre todo en áreas rurales o periurbanas. Entonces si ese voto no se compensa con la votación de los sectores medios de las urbes, entonces puede haber un desbalance en los resultados finales. El doctor Antonio Sánchez Carranza considera que el movimiento al socialismo sería el MAS beneficiado si se da un ausentismo porque sus militantes no temen al virus y asistirán con normalidad a respaldar a su candidato. Hay un voto duro que tiene el MAS, ¿no? Este voto duro va a permanecer. Entonces sea cual fuera la situación, esa gente va a ir a votar. Dudo mucho que por el problema del coronavirus haya ausentismo en la masa votante del MAS. Yo creo que esa gente va a estar presente. Más susceptible a contraer esta enfermedad es la gente de las ciudades, ¿no? Según las últimas encuestas, Luis Arce está a la cabeza con 30.6 de apoyo y segundo quedó Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 24.7% de preferencia electoral.